Mi nombre es Franco Uriel Maluenda, soy 2002, tengo 17 años, juego en la LEN en la quinta, juego de 2 y de 5 y hoy vamos a trabajar con CESPE en un trabajo de coordinación del cuerpo que te ayuda a tomar una nueva forma en el cuerpo y para coordinar todos los movimientos. ¿Te preparo? ¡Pah! Dale, dale, aumente, aumente, eso, eso, bien, 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 dale. Cualquier cosa, el comportamiento de tu cuerpo lo lleva ¡Pah! Lo lleva para atrás, dale. Dale, escuchame, no pares, dale, solo escuchame, eso, bien, dale, 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 ¡Pah! Eso, bien, dale, eso, bien, bien, me gustó, me gustó, dale, dale, ¡Pah! Eso, bien, eso, bien, Héctor, bien, ¡Bien! ¡También! Muy bien, dale, dale, ¡Pah! Cuquierda, bien, derecha, excelente, bien, muy bien, dale, ¡Controlo! Muy buena, bien, dale, ¡Pah! Eso, retrocedo, perfilado para mirar las tortugas, eso, eso, controlo, ¡Bien! Dale, bajo, dale, ¡Bah! Las marinas, trippines, dale, eso, va, acelero, acelero, el Kipi, acelero, para atrás, ¡Bien! Eso, bien, 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 va, acelero, eso, acelero, Kipi, acelero, y 1, 2, 3, control orientado. 1, 2, 3, control orientado. 1, 2, 3, control orientado. Gracias por ver el video.